Hola amantes de los doramas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo curiosidades sobre el drama chino My Little Apines, que nos ha gustado a muchos de nosotros. El drama chino es una adaptación de la novela de Dong Benguzi, You Are My Little Lucky Fortune. Sigue el reencuentro entre el abogado en prácticas con Grong y el cirujano Wen Xiaoxing, quienes fueron novios de la infancia. Se convierten en compañeros de trabajo y vecinos, y eventualmente pasan de enemigos a amantes. Reparto principal. Xin Fa de 26 años como Congrong. Tang Xiaoqian de 29 años como Wen Xiaoxing. Huang Qilin de 32 años como Zhou Chen Chen. Li Chuan de 31 años como Wen Lan. Su periodo de emisión. Inicio el 13 de enero de 2021 y finalizo el 11 de febrero de 2021. El rodaje tuvo lugar en Shenzhen, China. La filmación comenzó el 6 de enero de 2020 y concluyó después de cuatro meses el 12 de mayo de 2020. Con la propagación de la epidemia de coronavirus en China, la filmación se detuvo temporalmente durante algún tiempo antes de que se reanudara. Xin Fa y Tang Xiaoqian se reúnen después del drama. Con tu cabeza en mi hombro. Nuestros protagonistas hicieron una entrevista con Tenzen, y una de las preguntas que se hicieron fue si las habilidades de Tang Xiaoqian para besar habían mejorado, debido a que hay tantas escenas de besos en la serie. El entrevistador también preguntó si la leyenda sobre la existencia de ocho ángulos de cámara durante la serie era ciertas. Xin Fa dijo que en realidad habían 16 ángulos de cámara. En cuanto a las escenas de besos, ella dijo que Tang Xiaoqian realmente sabe cómo besar y es muy capaz en este aspecto. Durante su directo el 20 de enero, Xin Fa dijo que era tímida al filmar escenas de besos. También dijo que las escenas de besos de Miley Telapines fueron las más relajadas que ha filmado, luego dice. Después de filmar escenas de besos contigo, ya no tengo sentimientos de filmar escenas de besos con nadie, a lo que Tang respondió, lo siento por todos los futuros protagonistas masculinos de Xin Fa. Ella es mía en esta vida. Cuando se le preguntó sobre la escena de la noche de bodas, Tang dijo que Xin Fa de verá tímida, debido a la escena de beso a gran escala, les tomó muchos intentos. Esto es todo por hoy, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Seguirme en mis redes sociales.